¡Hola! ¡Hola Gato Bulasio! ¿Qué? ¿Piñabot dónde...? Estaba distinto si lo tenía a distinta distancia ¿Piñabot no está silenciado? Solo está... Silenciado Silenciado ¡Hola! Muy buenas tardes ¿Cómo están mis compañeritos aquí? Estamos afinando instrumentos Sí, pues este... el estreno de la banda No, todavía no, todavía no Hay una... hay una fuerza maligna que no nos deja tocar Es el lore Es el lore Somos una banda underground Tiene una fuerza maligna de... superior a nosotros No nos quiere que toquemos No quiere ver no irnos de gira Es una bonita poesía del sistema contra el artista Toda la razón, BenjGRLive ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Perdón, es que me hipnotiza tu música Ehm... Bueno, como... como indica en el nombre Vamos... ¿De dónde salen tantas pelotas de rush? Ya, pues hagámoslo, vamos a matar al jefe ¡Vamos a matar al jefe! ¡Vamos a matar al jefe! Si esto es un espíritu nos dé like ya ¡Chao! ¿Cómo están hoy día? Bien Vamos a matar al jefe, bueno Es que... ver que nos falta, po La semana pasada lo hicimos todo y luego nos dimos cuenta Hoy nos falta hacer una hueá, así que la vamos a hacer hoy día ¿Qué cosa es? Vamos a matar al... 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 al guon malulo A uno, al guon malulo Vamos a sacarle la cresta ¡Vamos, po! Afirmate la pera, Sebastián Piñera va por ti ¡Hola Tobicat! ¿Cómo estás? No sé... ¿Cómo se siente estar aquí en el gran final de Terraria? ¿Vas a extrañar esto en serio? ¡Sí! Te pasó bien ¡Muchos sueños! ¡Hola Nemona Hepatica! ¿Cómo estás? ¡Eramos! ¿Estás aquí para... ¿Estás aquí para evitar los... ...el live de... ...de... ...de Mezcajr live? Me parece bien Éramos 6 al principio de esta serie, ahora somos 4 Progresión de personaje Simón, eres... Hay debate en el chat Que yo te considero mi piña favorito, pero... ...hay alguien que considera a Andrés... Mmm... Está bien... ...cada quien tiene su propio gusto Cada quien te doy su piña favorito Cada quien te doy su piña favorito Catabulosus me prefiere a mí porque... ...yo leo el chat Porque yo sé leer Pero el Simón me es One Piece Jajajaja Jajajajaja Vistar, ¿Cómo estás? Es verdad veo One Piece Hoy día... Hoy día lo he dicho de hecho, po Buen día ¿Y que ganaste? Gané O sea... El One que subió el capítulo, me lo subió despasado los últimos dos minutos Me dio pena Perdón Perdón Andrés, ¿no te da frío? Estamos en el bioma de nieve y ahí estáis con... ...sin manga Ya, pero mira esto, mira esto A ver Estoy aplaudiendo, creo que no se escucha, pero estoy aplaudiendo ¿Cuántas de ese gif de Facebook del viejo con gorro y lentes de sol? Que clásico, que clásico True, 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 true No puedo, no puedo ver esto Me largo de llorar, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué meter ahorita aquí? Ah, verdad Estaba bonito ¿Cómo se fue ahora? Estuve matando neuronas ¿Cómo ando pilo? Oye Simón, te están hablando Perdón, ¿quién me habla? Voy a poder estar en la sede del streamer Simón, mi PC de 2 GBS de RAM me corre los mods de Minecraft Eso es muy bueno porque... A mí no me corre el mod de Minecraft Bueno, depende del mod No, no eres gamer Mal agradecido Mal agradecido Nunca más te regalo un computador entero, José ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 todavía no ¿Por qué es esto? Estos son... Estos son... Estos son buenes mal hulu ¿Me puedo disparar? No, todavía no Sí Sí Pero no... Ah bueno, esperemos Ya, ya, ya Sí, el juego se va a llegar No... A él le gusta la nuestra música Oye, pero bueno No, oye que... ¿No tienen Python? Esta es la batalla de la banda, weón ¿Esto es lo que nos faltó? No, no, esto es necesario para empezar los eventos finales del juego Esta es nuestra banda rival, weón, denle La pelea de las bandas, amigo La pelea de las bandas Se me olvidó cuando se jugaba este juego Igual como siempre, pero distinto No puede ser True True Eh... Mira ¿Tenís la mesita? Buena Llévatela para la casa Eh... Ya, como pueden ver Ya están en el mapa Aquí hay cuatro torretas que vamos a tener que destruir Esto es como... Ya saben, Tenacious D No sé si... ¿El Andrés la ha visto, creo, no? Sí El cosa de Tenacious... Sí Vamos a matar al Bilsabaus Esa es la trama de esta serie Manulus Gang Así nos llamamos, parece No, por Malus los gang son los rivales, nosotros somos villasexo La verdad Primer strike Primer strike ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? No entiendo Ayuda Estas torretas inmogan monitos Monitos Y no podéis destruir a la... Monitos Y no podéis destruir a la... Y no podéis destruir la... No podéis destruir la torreta hasta que... Matéis cierta cantidad de monitos Ok De macacos Triste Triste Y no podéis destruir el Pick Y no podéis destruir el Pick Cuando tiene miedo a hacer lo que tiene que hacer... Grande y macaco Excepto No entiendo este mundo No entiendo esta vida Ya... Me gusta la luna o huevas moradas del fondo Si... ¡Está bonito! Mientras... ¡NO! Y justo, bueno, destruyamos la hueva Bueno Camilo, destruyamos la hueva Lo siento, no puedo hacerlo Espérate, ya lo matamos Están variando Estoy a 13 vidas Están variando Me están baneando Te están... Oye, pero necesito agarrarte Andrecito ¿Qué? Esto es de ma... Esto es de ma... así que te lo tengo que pasar a ti Estoy en la... en la casa Si, 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 si Acá le hacemos la... El arma a cualquiera hueva que necesite Igual... ¿Cuánto soltó? 33 ¿Alcanzará pa' las dos armas? Risa ¿No? Ay, yo tengo... yo tengo una guapa alambre Eh... Oh, esta huevo Alcanza pa' una Andrés Dime Ven, elige tu tu arma porque no quiero imponerte mi... Mi meme Tengo un báculo de tierra... Que... 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 ¿En serio? Oh, esta buena Toma En esta mesita que esta aquí... Podía armarte tu... Tu arma... OP Ahí elige tu cual porque... XD Solo alcanzaba una Ok Báculo de la tierra Ok, vamos a probar primero lo de la... Lo de la... Mesita Eh... Las dos son... Las dos son buenas ¿Verdad Camilo? Si... Unas de... Más de... Como de control de... De masa Más de... Como de control de... De masa Más de nebulosa y... ¿Cómo se llama esa mesa? Eh... La mesa ¿Cómo se llama la mesa? Mesa de... Meme... No, no se como se llama ¿Cómo se llama Camilo? La mesa Es... La mesa Sale con la mayúscula No, se llama... ¿Cómo se llama? Manipuladores... Algo Espera... Oh, esta... Te la llevaron el piño No... Ponla 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 Esa Puta Tengo miedo Ayuda Tranquilo anda Con su parte juego ¿Está ayudando? Llamas de nebulosa Creer las llamas de nebulosa Ok A ver, úsala Ah... Espera... Eso... Ok Se ve bonito Ya, llévate la mesa Porque... Podemos ir construyendo Mientras vamos matando torretas En verdad Ya... ¿Cuál hacemos ahora? Eh... Hagámosla de la izquierda Ponla... La invocadora Y después se puede hacer el dragóncito Llegamos en hepática Acá de mandar un mapache Se va con el de la tierra... 660... Está bueno Esta tira tierra a lo bajito Esa es la razón por la que no tengo la wiki abierta, porque estoy dejando que me carreen en este juego Esto lo respeto, yo lo respeto completamente, hago lo mismo ¿A ti quien te carrea? Un grupo de amigos que juega esto, muy tryhard Increible Me pregunto si puedo tocar una canción real con esto, hacer un cover Así como con los bloques de música en Minecraft Voy a practicar en alguna canción y después se las tocaré Tengo miedo Último día nadie se enoja Verdad, verdad True, true True, true Trajeron la wap a la cumbia Se pone como político el este Se trajeron, mira, te voy a decirme que Tengo miedo Tengo miedo Tak Mm, no Tengo que morir Miren, debería tener un... Un podcast de descripción política Jajajajaja Sería épico un podcast en Spotify de piña Si Que se ha llevado por chocro Y eso no Mujer Un podcast de descripción política Paría bastante bueno eso Me gusta Estoy dispuesto a hacerlo Dale, se lo falta azul Es verdad que esta bonito el fondo, no te lo puedo negar a nemona Es precioso Pero entre el... Entre el rosado y este, ¿cuál preferís? Rosado ¿Qué te paso? No, no El dolor esta acabando contigo Esa no va a quedar de acuerdo El dolor esta acabando contigo, ¿qué se pasa? ¿Quién agarro la weá? Tú y yo Y se abuso ¿Qué es ese cohete que esta volando ahí hermano? Me intriga ¿Qué cohete? Hay una weá que esta volando ahí Que esta dando vueltas Estorbitando alrededor tanto Es mi ma... 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 Increíble Pero... Oh, mierda Oh mierda No que... Esta bueno desponeada Parece que no Nooo Ck 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 Lo dejen, 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 metió la coche de su madre y, ah! Oye, son Wisp, Gwen, que te va a hacer un Wisp No son muchos Ah, no son Wisp, son células estelares ¿Dónde está Gwen, qué refuerzo? No, vi esa, vi esa muerte Me dio pena ¿Dónde está el reforjador? Cuidado que se pueden reforja Refuerja tuya, ideale Te fuiste reforjado, sí Ronald, ¿tenís posiones a todo esto? De vida y de... más cuantas Ah, ya, bueno Digo que, por favor, si en algún momento hacen otro personaje en el día de hoy Entendí que uno se llame Ronald Piña Adiós Loren Gracias Está bien, chavi ¿Puede ser un monje que solo juegue, que pegue con los pies? ¿Con los pies? Sí Gracias Estoy listo, ascenso Ok, vamos Ok, vamos ¿Qué dijiste, Rey? No me alcanza para más, ya tengo 16, no sé quién agarro la otra No sé si agarre ¿Alguien agarro? Yo no tengo Andrés ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, yo no tengo No tengo espacio ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿Cómo se llama? Ah, tengo 5 fragmentos de polvo estelar Pásatelo al... pase No Este güey, es un patero No No Porque sabe sus cosas, güey O sea, pero... ¿Qué? ¿Qué güey hice yo? Cuando te quiera la mierda Chucha Bueno Chao No retiro gente Nooo Guatón ¿Tenís que ir al final o algo? Sí, sí, estoy con el stream abierto Ahí es Te quiero ver comentando Dale, dale Quisás vuelvo Quizás vuelvo, si me dejan entrar, quizás vuelvo No, nada Éxito Si me dejan entrar a la sala Adiós Uy, se fue, chao, chao Muy tarde ¿Muy tarde? Ya vamos Espérate, estoy reforjando el... lo voy a grabar Ah, bueno, a ver Dígame, dígame, dígame Ven, 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 ven Voy... estoy corriendo tan rápido como puedo Diga Mira, mira, esto no está... esto no está sonando tan aún como espero que suene, pero... más o menos... Vea Pódrete ¿Te gustó? Está bonito ¿Sabes qué es? No... ¿Qué era? Algún día lo sabrás, voy a seguir practicando Para que quede más claro Ok ¿Qué era? ¿De verdad no sabía qué era? No, es verdad Oh, te odio, Ander Solo va a decir que... ¡Chucha! Bueno Solo va a decir que sé dónde viví, Ander Es verdad Creo que sé dónde viví psychic Tengo cplume Podemos doxearnos mutuamente Podemos doxearnos mutuamente policía Igual mi casa está también muy frện muy fácil de encontrarse es que van a piña y compañía, nuestro canal de youtube ¿Porque diríais eso? ch Newman No sé, va a ser propaganda ¿Propaganda? Para ser progamer Para ser progamer Para ser progamer Para ser progamer No es progamer si no te gusta ¿Te han hecho stream nightpin? ¿Ele stream nightpin? ¿Stream nightpin? ¿Stream nightpin? Oye, ahí están preguntando si pudiste encontrar el ajolote, José No No, vamos a volver así Ah sí No, claro Triste Pero algún dia No, no, fue así de guía a guía O la vez que intentan empezar Hum... fuch Ya, yo te quiero seguir Puedes tirar flecha a la derecha y esperar lo mejor Pero no tienes vía Por eso Solo no tienes vía Me patearon el trasero Vámonos de aquí Corre No, pero ahí llegó el Andrés Todo poderoso Lo estamos salvados Todos sabemos Todas las personas presentan aquí saben que eso no es verdad Nooo Llego mi dragón, llego mi dragón tranquilo ¡Oh! ¿Qué largo su dragón? Llego en el shenglong El dragón occidental Si Ese mismo Ah, pero son muchas cositas Son cositas bonitas McKinley Nooo, McKinley Más raro al viejo Nooo Eso le pasa por recaudar impuestos Eso le pasa a la gente que recauda impuestos Interesante estrategia Andrés me agrada Casi lo baja completamente solo Oh, ya voy Estoy paralizado Ah No me puedo mover, weón Me pusieron como una hueadita Ok Ok Muy bien Solo me va a alcanzar para construirme una huea Así que Del arco nomás Bueno, eso salió bien Ehh 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 ¿Hm? ¿Simon? ¿Dónde estáis? ¿Aquí? ¿En la villa, por qué? En la villa En villa, cariño Bueno, voy a devolver ¿Entonces hay que hacer esto como dos veces más? Una vez más Una vez más Uno por cada clase Mira Voy a ir con el reforjador a ver si me hago un... Un reforjamiento Quedando reforjado A ver Necesito algo Creo que está bien, me da lo mismo el retroceso Está bonito Vamos a ocupar este árbol Me voy a comprar O sea, nada Voy a sacar Voy a morir No 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 No, 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 no. ¿Qué? No. ¿Qué le ha tocado? Puta la wea Que se paso? Fue tratando de hacer el cover perfecto pero no me sale Ah dificil igual Cuidate de aca Ufff Muy bien Vamos a darme a patear traseros chicos Me gusta la cancion Choco Choclo con piñe Oye el coso de verdad ya esta ya bolombo Nunca llegué Que los di Espera No Ustedes tienen una nave espacial De verdad Chau No Pero yo no tengo una nave espacial Si Si Por que los demás no tienen What? Se llama Cueita Cuevita Cuevita Cuevana Sin despertar Sin despertar Ni viajar Desistir Esa misma Me acuerdo Me acuerdo de los primeros stream cuando este bioma que era rojito y que daba miedito Ajá Era 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 Muy terrible Ahora Míralo No es lo mas terrible de este juego Exacto Exacto Oh chucha Una erección De humildad Ustedes como sabian que estos jefes iban a spawnear en estas partes del mapa? Porque salen Salen en el mapa Ah en serio? Si Ya voy, voy llegando Duro, 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 duro Buena Agarralo Camilo Murio Te amesina Un infierno inminente Rápido Vuelva Te piensa la casa, te piensa la casa Por que? En la compañia disquera Viene tu peor pesadilla Me da pena Pero en cual esta es la mejor? Eh, yo que tu me veo la espada o no? En lo personal Pero ninguna de estas se ve como una espada Ah putada La que no es una lanza La que, no, pero entonces se ve como un latigo esto Si, la que es como un latigo, usa eso, usa eso, usa eso Eso? Si Es una espada 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 Vengan aquí Vayamos para arriba Vayamos para arriba André, andré, andré Estoy muy rápido ¿Estás curando? Está bien, está bien Se agarran al piño Bueno, aquí estoy No te tengo miedo ¿Por qué no eres tú? Ahora estamos fingiendo que no está hablando Soy... Xavi No puede ser Soy Xavi Así que... Esa casa... Por la afuera de la ciudad era tuya He venido, po A vengarme Xavi 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 Chucha, 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 chucha Salgo en 10 Ok Ok Ay, yo casi le destruíme una palma Tu estás Xavi Morí No Dale, choclo Dale, macaco Dale, choclo No A ver con 10 No puede ser No puede ser Espérate 3 segundos No, no puedo Necesito un segundo Necesito un segundo André a recuperarte André a recuperarte Está bien Por piña Oh, qué maldito Chucha, madre ¿Qué le queda por...? Ah, la maldita cabeza La maldita cabeza Vaquita cabeza Xavi, ¿por qué estás tan enroscado? ¿Qué decimos? No terminaron mi hoyito, weón Lo taparon con tierra Oh... Claro Ya lo traigo para abajo Lo traigo para abajo Lo traigo para abajo Está con el 4 Salí, salí, salí Y acá se aparezco Uno, uno, uno Tengo un ojo Cuidado siguiéndome Oh, pero... Oh, van desagradables ¡Levantenlo un poco! ¡Levantenlo un poco! ¡No! ¡No! ¡Voy a hacer un truco, 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 truco! ¡Vamos a concher tu madre! ¡Ah, mierda! 20 segundos ¡Corre! 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 ¡Ya me quería! ¿Esto está intenso? ¡Lo está! Saco el 5 Estoy de camino Estoy de camino ¡Oh, pero el lobo duro! ¡Muere! ¡No! Tranquilo, camino ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Andrés, corre! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Me arranco, me arranco, me arranco! ¡Cuatro! ¡Uffa, uffa, uffa, uffa! Dale, dale, dale Ustedes pueden, cabelo Ustedes pueden ¿Dónde chucha está? ¿Dónde está? No lo veo en el mapa ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¿Dónde está aquí, güey? ¡Está aquí! ¡Volví, volví, volví! ¡Me fui a curar, güey! ¡Me fui a curar, güey! ¿Pero se cura esto, güey? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Yet! 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 Matamos a Xavi ¡Toma! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Maldición! Ahí viene ¡Chao! ¡Naaa! ¡Oh, miren los cretos! ¡Mira! 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 ¡¿Quién va a cojo?! ¡¿Qué creas?! ¡Yo también quiero! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh, chucho! ¡Madre! ¡Malía la mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Una cervecita! ¡Va! ¡Felicidades! 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 Bueno, ahora el espíritu de Xavi puede descansar en paz ¡Oh! ¡Oh! ¡Recibimos chicos! ¡Recibimos Terraria! ¡Somos una banda establecida! ¡Sí! ¡Bus te disparas! Bueno, eso duró 37 minutos Miren todos los flashbacks ahí ¿También me los credió, por verdad? ¡Sí! Bueno, bueno Para la parte de gráficos grande victor, james, jim, andrew y will, ay tambien fin, ay como olvidarme al viejo aaron, ay el gabriel, la zara si pero que era ese portal, que son todas estas imágenes que estan en el fondo, que son estas personas recuerdan cuando es una recopilacion de por que esta pasando? ahi tengo cerveza si, un salapos de buena cabro primera adome sonido por morten lundz didgard banhere pan oh uy que mareado ah, fuerte el trago soundsnapd.com Este me gusta ¿Se acuerdan cuando En el primer En el primer live Llegó una persona a decirnos exactamente Cómo jugar este juego? Sí Y nunca volvió Debe estar tan orgulloso de nosotros Esto lo hicimos por él Por él, como te llames Solo por él, nada más Me imagino Me imagino a Luan como sonriendo Desde las nubes Lo hicieron Esos hijos de puta Oye, hay perritos Y gatitos Me encanta cómo te muestran como El prólogo de los villagers Yo no sé absolutamente nada Ninguno de ellos Oh, muy bonito Muy bonito equipo Lo logramos A la primera A la primera Ustedes dijeron que esto se iba a durar Menos Ah, menos Quería que durara 5 minutos El live Sí, po El live más corto de Piña y compañía ¿Cuál es el live más corto de Piña y compañía? Que no haya sido un error Igual el de Minecraft Que hicieron ustedes Sí, hicieron el más corto Está bien, está bien ¿Cuánto duró eso? Media hora No puede ser No, esto es muy tierno Oye, la dragoncito que te gastáis, José Está largo Bueno Bueno Ahora podremos irnos de gira, chicos Me irán a cambiar de ropa Yo no estoy listo No tengo ropa Para esto No, vamos No, vamos Te giro ¿Quién es el vocalista? El André El André, el André ¿En serio? Sí, usted es el mejor cantante ¿Qué? ¿Me ponen esa responsabilidad? Sí Pues está bien Voy a quitarme la arma Ahora voy a estar Muy bien ¿Qué? Ahí tengo mis orejitas de gato ¿Cómo me saco eso? Bueno, supongo que no puedo Bueno ¿Cómo están tortugas? Muchas gracias Sanemos una hepática Gracias a todos Los que nos acompañaron Esta se la dedicamos a ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué? Voy a ir a investigar ¿Cómo se llama ese jugador Del primer live? Está bien Fue muy importante Estaba dedicada A todos mis amigos De... Ya saben No tengo amigos No, es lo mismo Estaba dedicada a todos mis amigos De gana Ya saben No tengo amigos ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Igor Conker Nooo Nooo El Conker Ahí está ¿Cuánto? Era Mecork Listo Mecork Entonces le llegamos a Mecork Mecork donde sea que estés Estaba por ti Este es lo que conocemos como un concierto Portal Bueno Espérate Vamos Vamos a un lugar más Eso Eso, el clásico ¿Arriba? Sí, vamos arriba Este es como nuestro viejo garaje ¿Cachai? Donde practicábamos No tengo batería Creo que la dejaste abajo Ay, qué pedo Bueno, no quiero ser Si, igual está ahí invisible Sí, no quiero Espérate A ver ¿Cómo lees? Oye Choclopiña ¿Dónde está Casey? ¡Aquí! ¡Wow! Desapareció Creo que si me quito solo una parte Estoy bien Bueno Bueno Antes de No sé Pensamientos Opiniones Oh, terminaron los créditos Sí Por eso ¿Cómo se sintieron? Me siento Realizado Me siento LOL Disfrutaron la serie Y todo eso Opiniones finales Se cajeron hidratación Está bueno Sí, disfruté Disfruté la serie Obviamente Entre nosotros cuatro Creo que soy el que menos disfruta este juego Pero La pasé bien igual Jugando con usted Fue entretenido De principio a fin Tuvimos buenas experiencias Grandes momentos Icónicos de piña Ocurrieron en esta serie Sí No es verdad No, pues Llegamos muy lejos Y este último live Quedó más corto de lo que esperaba ¿Jose? Sí, José ¿Qué tal? Opiniones No, bien No, buena serie Se pasó bien No, no puedo atarar el fútbol Sí, fue rico jugar con ustedes La verdad Para poder hacer cosas así Macías Pucha Camilo La pasé bien Ojalá Me da pena Que Xavi no haya estado aquí No, se estuvo Lo estuvió Me da pena Que lo tengamos Que matar Era necesario Para que descansara Mira, quiero que la última Lo último que sea en stream Sea nosotros tocando Así que voy a hacer Las otras cosas primero Oye, entre redes sociales Instagram Discord TikTok Y pueden ver los lives Resubidos en Piñalai Cualquier parte que se perdieron De este ser ¿Qué haces? ¿Un pvp? ¿Un pvp? Ya, bueno Pero igual voy a hacer Igual voy a hacer Esto primero Porque ya estoy en proceso Oye Métete ahí Métete ahí Andrés Métete por acá Donaciones Para pagarle La universidad Al cabrón chico De Xavi Que se quedó sin papá Está bonito acá arriba Y obviamente Piñe y compañía Donde se viene un video Muy rico La parte 2 De The Walking Dead Que tipo Sí Rico Eso Vengan chicos Hay que despedir esto Con estilo Mira aquí arriba ¿Están más arriba todavía? Voy Usa el portal Ah, el portal Oh Pero no ¿No puedo usarlo? No puedo nada Podría usarlo Hombre Se ve el like Lo estoy tocando Y no pasa nada Pero No se la voy a ver Ya Pero puedo ir Llegar volando En bvp En fin ¿Pero cómo no la puedo ocupar? No sé Es complicado Es complicado Entiendo No entiendo Trae la Trae la Trae la A ver si la batería se me quedó ya Ok Estamos listos Ahí se puede Falta Ahí está Ok No Por la Chicha Ya Ahora sí Somos Vía Sexo Gracias por ver Uno Dos Tres Cuadros Dale Andrés Cántate algo Espera 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 Es que tengo que buscar Una letra Ok Esto es muy importante Delito Recuerdo Cuando Dije Que este invierno Sería Menos frío Que El anterior Ya que estoy Congelándome No es fácil Para mí Hablarte Esto Y Manosear Las mismas palabras De amor Que se entregan A cualquiera Para amar Para amar Debes tratar de poco entregar Para amar Para amar Tu identidad Debes falsear Para amar Para amar Siendo estúpido Serás feliz Para amar Para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Chao gente Adiós gente Nos vemos mañana Chao gente